Música Yo antes vivía aquí arriba en una pieza que me prestaron y era más estrechita porque yo ahí tenía las dos camas y ahí convivíamos las cinco personas En una casita chiquita, era un poquito más grandecita que esta y vivíamos como muy estrechos Música Estamos en la vía San Andrés y Tuango donde están haciendo la hidroeléctrica Yo estaba en esta cama y la de mi mamá y en la de mi mamá dormían mi papá y mi mamá y en esta dormíamos los tres dormía solo con los pies y los muchachos arriba Música Música A mí me contrató para el proyecto de aldeas EPM Llegaron y me hicieron la visita cuando eso era doña Angélica y entonces llegó a la casa, era haciendo mi visita, seguimiento, tan tan cierto Cuando ya me dijeron, doña Luz Dari tiene que estar en una reunión Yo fui a la reunión Cuando ya me hizo ya firmar y me dijo bienvenida a su casa de aldeas Música Ya tengo casa Y yo fui la que estuve ahí al punto de cuando ya me terminaran todo Música Ah, muy feliz porque ya era como con más espacio Más amplio Sí, sí, nos ha cambiado la vida porque por medio de la hidroeléctrica tenemos las casitas de aldeas, la vía empavimentada Sí, nos ha cambiado mucho Yo aquí vivo muy feliz Música 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 Gracias por ver el video.